La película se llama así, una sola palabra Nefarius, es una película en principio de terror, pero ojo momento, a mí no me gustan las películas de terror, nunca me gustaron, a veces hasta me parece un poco morboso estar jugando con eso, pero es una película que no tiene ninguna escena rara, ni impúdica, ni a su vez no hay ningún tipo de escena de miedo, pero una película que tiene un enorme contenido teológico, y voy al grano, porque quiero hacer un comentario y mostrar algunos pequeños extractos para que la vean y la aprovechen. Es un film de los mismos productores de la película Unplanned, esta famosa película que en el año 2019 por ahí salió acerca del tema del aborto, una mujer que se convierte de activista de Planned Parenthood a una gran activista pro vida. Es una película de católicos hecha por católicos, que hoy está siendo bastante silenciada por la prensa en Estados Unidos, y también por los críticos de cine, hay que decirlo. Como tengo el hobby desde hace muchos años de ver cine, me gusta mucho ver cine cuando tengo tiempo, y como en los últimos años no había visto ninguna película buena sobre este tema, la quería comentar. Nefarius es una película que es puramente conversacional, es decir, no tiene fuera de simplemente quizás cinco o seis escenas fuera de una misma habitación. Es una historia acerca de un hombre que es condenado a muerte, tiene el último día de su vida en el estado de Oklahoma, y tiene la posibilidad de hablar por última vez con un médico psiquiatra para que él lo declare insano y entonces no ser condenado a la silla eléctrica a la pena de muerte. El psiquiatra que va a verlo es un psiquiatra que se declara ateo por completo, tiene como nombre ni más ni menos que el nombre de James Martin, según los guionistas es simplemente por una pura casualidad, yo no creo que sea así, pero bueno, probablemente sea así. Y trata acerca de la historia de este hombre, un asesino serial que dice ser poseso. Bueno, entonces quiero pasar algunos extractos de esta película para ir comentándola y para que la vean, realmente para que la vean. No se sienta, está en todos los países y creo que es una película que vale la pena, según me han dicho, incluso que hasta mucha gente atea la ha ido a analizar y salió corriendo al confesionario. Bien, está hecha entonces por católicos para la gente del mundo y es 95% de la película una conversación entre un psiquiatra ateo y un hombre que está poseso realmente. A mí humilde a entender de lo más serio que he visto desde el punto de vista teológico de lo que es una posesión y a su vez de lo que es la existencia del demonio en la realidad. Hoy existencia que en muchos lugares aún de ciertos extractos eclesiales se quiere negar. El demonio no existe, el infierno se apagó. Vamos a ver algunas partes, partecitas, 10 minutos de extractos y comento. A ver, vamos a ver. La psiquiatra le viene a plantear que está muy cerquita de lo que es la pena de muerte. Si él declara que está insano, el otro, el otro zafa, digamos, de la silla eléctrica, ¿no? Le tienes miedo a la muerte. No puede morir, obviamente es un ángel, es un demonio. Primera verdad, los ángeles caídos son los demonios, por lo tanto no pueden morir. La actuación de este actor que hace de protagonista principal, de condenado a muerte, es magnífica, es espectacular. La del psiquiatra, que de ateo después pasa a ser un hombre que realmente no le queda otra opción, que termina aceptando una existencia menos del demonio y de Dios. Es más, termina pidiéndole a Dios que lo ayude, no quiere spoiler toda la película. Es no tan importante, pero la del poseso es impresionante. El demonio no puede morir porque el demonio es un ángel. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Acá va a explicar toda la parte de qué, que no puede ser posible la posesión demoníaca en tiempos modernos, no va. La idea de una entidad de control de la entidad contra los pensamientos y actividades, ¿crees en eso? No. No es importante lo que yo creo, lo que es importante ahora mismo es lo que crees. No tengo creencias, James. Los demonios no tienen creencias, los demonios no tienen fe. El demonio sabe, tiene ciencia, sabe que Dios existe. Tenemos conocimiento, sabemos. Ok, ¿cuándo se posee, Edward? No funciona así. ¿Puedo solo poseer a alguien? Necesitamos una serie de yeses. Entonces, estás diciendo que es un proceso. Necesitamos una serie, no es que uno pueda decir poseer porque sí. Bien, esto es un tema que yo he hablado con algún que otro exorcista amigo. En pocos casos puede ser que la posesión sea así nomás, pero en muchos casos es que uno accede a una serie de aceptaciones por medio del pecado. Por eso necesitamos una serie de síes. De sí, ¿no? Porque a partir de esa serie de síes se va a dar entonces lo que es la posesión. ¿Cómo se da la posesión? Va a explicarle al demonio. Cuando no hay bautismo, claro, es mucho más fácil, dice, porque uno no se ha borrado el pecado original, por lo tanto, bueno, uno está más... Por eso la necesidad de predicarlo, ¿no? Y de millorar. La famosa tabla, el famoso juego de la ouija, ¿no? En algunos lados se llama el juego de la copa. En fin, bueno, cosas distintas. Pero cómo empiezan a jugar con ese tipo de pequeñas nimidades, es el parecer y después termina siendo algo patético. Entonces, según... Es una película muy bien planteada, incluso con sacerdotes exorcistas que están detrás, que han analizado todo el guión. Lo reitero, no es una película donde uno va a ver ninguna cosa extraordinaria, ni el socio de Emily Rose, así que da un gil en la cabeza, bueno, no, 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 ni fantasma, nada de eso, ¿no? Nada de eso. El contenido fuerte de esta película es que uno está una hora y media atrapado así todo el tiempo por los diálogos tan pero tan profundos y tan certeros de lo teológico de lo que es el demonio y la posesión diabólica. Y en concreto el mal, el mal que el demonio quiere hacer al hombre porque quiere hacer mal a Dios y, por lo tanto, hace mal a la criatura o al centro de la creación, mejor dicho, que es el hombre. Van a mandar un cura, el cura capellán de la cárcel. Esta parte es genial. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo vas a llamar capellán? ¿Por qué? Es la única parte donde este hombre se exalta cuando va a entrar un sacerdote, ¿no? Vamos a ver ahora, impresionante, la figura del sacerdote. No es la figura del gran sacerdote exorcista ni nada, sino que los productores o los directores de esta película quiso poner la figura de un cura más bien moderno. Un cura que no está de acuerdo con los exorcismos. O sea, que va a intentar psicologizar un cura mundano. Se van a dar cuenta con la estola medio pro-LGBT y qué sé yo. Va a decir, bueno, no pasa nada. El demonio, bueno, cosa antigua, medio medieval. No pasa nada. Yo estoy acá para estar contigo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo funciona. Es una especie de caricatura de lo que debería ser un sacerdote católico. Simplemente católico. Veamos. En vez de Father Louis, llámame Lou. Dr. James Martin. Dr. James Martin. Acá está, James Martin. Como el jesuita este hereje pro-LGBT, ¿no? Acá es una imagen muy interesante esta. No sé si llegan a percibir. Acá, cuando lo acerco un poco más, se van a dar cuenta. Es el único momento en que se le ponen como los cuernitos, los cuernos al actor, ¿no? Claro, se enfrenta con un sacerdote. Por más que el cura sea lo que ustedes van a ver ahora, sigue siendo un sacerdote que consagra en persona de Christie y que puede exorcizar y liberar al alma del demonio. Al cuerpo del demonio, perdón. Lamentablemente, el cine y la televisión nos llenaron la cabeza de imágenes en gran parte metafóricas. No creen en el demonio, en el infierno. Para que te sientas, estoy aquí para que te sientas a gusto. O sea, no estoy, no pienso este. Vamos a ver, vamos a ver. Y acá el demonio empieza a darse cuenta que el cura no tiene fe. No consideras entonces que no es posible la posición demoníaca. Esta parte es buenísima. Nuestra comprensión ha avanzado más allá de todo eso, ¿no? Claro, me siento mejor porque sabe que no voy a exorcizarlo. Acá, esta parte que viene acá, como, claro, el psiquiatra quiere seguir jugando a ser este él, el hombre racional y todo. Entonces comienza el acusador de nuestros hermanos, como lo llama nuestro Señor Jesucristo, el demonio, comienza a acusarlo a él de todo lo que él hizo, al psiquiatra, ¿no? De todo lo que él hizo. Veamos. Comienza con una eutanasia. Fíjense lo durísimo que es esto. Cómo el demonio está detrás de estos casos horribles de cómo puede ser la eutanasia. Claro, acude a la ley. No, la eutanasia es legal. No todo lo que es legal es justo. Acá empieza a acusar al demonio de por qué él decidió ir a... a cometer la eutanasia con su propia madre. Entonces todos los supuestos razonamientos lógicos para ir luchando contra... o para ir acusándolo a él de lo que él quiso excusarse. Bueno, no me quedó otra opción. Mamá estaba muy viejita. Entonces, bueno, a su vez podía cobrar ya un seguro de vida de parte de ella. A su vez también no quería llevarla a sufrir. Bueno, todo el razonamiento falso que se hace para justificar un pecado, ¿no? Acá en este caso el pecado de la eutanasia. All those trips to the hospital. Hours at her bedside holding that wrinkly hand telling her you love her. Where's you out, doesn't it? Say, James, what's Melanie up to today? Bueno, acá, hasta acá entonces el primer pecado que lo acusa. El pecado de eutanasia. Ahora va a acusarlo de un segundo pecado. Un segundo pecado tremendo que está totalmente de moda, que es el tema del aborto, ¿no? O sea, este hombre estaba de nuevo con una mujer, psiquiatra, y justo en ese día la había mandado él a que ella cometiera un aborto. Entonces va a comenzar a exculparse. Bueno, no, en realidad es su propio cuerpo, es su decisión. Fíjense cómo el demonio va usando, al menos en esta película, todos los clichés, hoy por hoy súper, pero súper conocidos por todo el mundo, que se usan en la actualidad para sacársela al culo, para exculparse, ¿no? Yo no fui, yo no tengo nada que ver, es el cuerpo de ella, ¿no? Fíjense, miren, oh, hey, Spider-Man. Que ese es su novia de ese momento. Me empieza a decir, fíjate, lo que va a ser, lo que puede ser para ella, el darse cuenta que descuartizó el bebé, lo que implica la muerte, ¿no? Pueda hacer lo que quiera con su cuerpo, obvio, mi cuerpo, mi decisión, típicamente. Haz lo que quieras, esa va a ser la única ley, ¿no? Haz lo que quieras, y justamente negar la voluntad de Dios, la autodeterminación, que es el principio del liberalismo, el respeto y el restricto de vida del prójimo. Yo no me meto con el resto. Yo puedo, yo puedo vivir mi vida como quiera, ¿no? Ese es el punto del hombre moderno. Cada uno hace lo que quiere con su propia vida. Nadie es quien para juzgarlo, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? Dónde todo la creación. James, el creador crea, y nos destruimos, y hacemos todo de ti a través de ti. Yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. O sea, es mi vida, mi decisión, pero el demonio le dice, ¿no? Pero sigue siendo un asesinato, por más que digas otra cosa. Sigue siendo un asesinato. El aborto es un asesinato. Está hablando todo el tema de lo que implicó el sacrificio a Moloch, ¿no? Tremendo. Esta destrucción de lo que puede haber sido el aborto en tiempos antiguos y lo que es ahora es tremendo. ¿Qué es lo que tiene que ver conmigo? ¡Oh, nada, James! Especialmente, desde que los precios no usan sérgicos, el matrimonio se encuentra en las muestras, así que no hay gritos para ser oído. El asesinato con guantes blancos. El carpintero, cuando habla del carpintero, es Jesucristo. La agonía que siente del carpintero es Jesucristo cuando despedazamos a un niño. Bueno, acá va a ser una explicación genial de lo que ha sido la creación, la creación de los ángeles, ¿no? La creación de los ángeles incluso y la rebeldía contra Dios. La creación. Long before what you call the universe existed, we contemplated ourselves, our own being. Ourselves meaning, what, the angels? Los ángeles. No, no, I despise it, but yes. Beings of pure spirit, spirit endowed with will. We soon became aware of another will, an immensely powerful will, one we came to realize as our origin. God? The enemy. My master understood by endowing us with a will, we have the right to self-determination, and by giving us a will and its desires of our own. Where is the enemy? Insisted that by creating as he was entitled to eternal gratitude, worship and forced servitude. In a word, James, slavery to his will. We've never been freer. Esta parte es genial. Esta parte es la explicación del hombre moderno respecto de el demonio, ¿no? Nunca hemos sido mejor que ahora. ¿Cómo puede ser que estés quejando de lo que pasa? Nunca hemos estado mejor que ahora. Vamos a ver. La literatura está en un alto alto tiempo. Estamos trabajando para eliminar racistas y desigualdad de género. La gente puede amar a lo que quieren. Creo que te amo. Creo que te amo. As for hate speech. Bueno. Discurso de audio. No necesitamos llegar con eso. Eso es todo. Voy a dejar por acá. La verdad que la idea es simplemente esta. Que ustedes intenten ver la película Nefarius es una de las obras. A mí humilde a entender junto con, bastante distinto en el modo de hacerla, pero el abogado del diablo, ¿se acuerdan la famosa de Al Pacino hace casi más de veintipico de años? A mí humilde a entender de las mejores películas que a nivel teológico explican lo que es una posesión demoníaca y la acción del demonio en nuestros tiempos. Vale la pena verla realmente. Realmente es una película, reitero, que no tiene nada como de miedo así impresionable. Ninguna se haga mal tampoco. Pero que creo que es un antes y un después, sobre todo en el crecimiento de nuestra propia fe. Intenten verla. Dios los bendiga mucho y que no te la cuenten. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon. Un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.